Las autoridades de seguridad continúan la lucha contra el narcotráfico. Esta vez decomisaron unos 799 kilos de cocaína en el puerto de Balboa, el cual según la Fiscalía de Drogas, la sustancia ilícita podría estar relacionada con el Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FAR. El comisionado Javier Castillo señaló que el decomiso se dio tras una inspección por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas en conjunto con el Programa Global de Control de Contenedores. Para darle un pequeño compendio a lo que va en lo que es trasero de droga de enero a este mes de agosto, tenemos un decomiso, un total de 9 toneladas y media, que hace la diferencia con el año anterior de media tonelada más que hemos decomisado en este año. Al igual también como usted ve, en el mes de agosto hemos decomisado una tonelada y media también, una diferencia de media tonelada más que el año pasado. Esto en cuanto a las operaciones que hemos dado del día de esta semana. Posteriormente, en el sector de Bejuco, distrito de Chame, se decomisaron 109 paquetes de presunta cocaína. Así lo informó la Fiscal Segunda de Drogas y Damirones. El día lunes se mantenía información de que un contenedor mantenía sustancia ilícita. Al momento de la verificación, en efecto, se logró detectar o encontrar 799 paquetes que al realizarle la prueba de campo resultaron positivos para cocaína. La información que manejamos es que ese contenedor llevaba de ruta a Estados Unidos hacia Bélgica. El día de ayer se realizó el producto de la operación azul. Se realizó también o se logró la incautación de 109 paquetes que al realizarle la prueba de campo resultaron positivos para cocaína. La aprehensión de 5 personas que se trasladaban en 3 vehículos. En el vehículo donde se encontró la sustancia ilícita, también había un doble fondo y se realizó la aprehensión de dinero en efectivo. En el operativo realizado por unidades de la policía se detuvieron a 5 ciudadanos de nacionalidad panameña que iban a bordo de un vehículo donde trasladaban la droga y dos vehículos más que la escoltaban. Con cámara de Eduardo Dutari para la Opinión Panamá.com, Helen Vázquez.